¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos discos, cinco discos de la agrupación de los hermanos Bravo, los norteñísimos hermanos Bravo que están al día de hoy con nosotros aquí en la música. Para que nos marquen 2020-8865, nos pueden marcar canciones como Cantándole al Cielo, De Tres Flores, El Sur de Nuevo León, Estrellita al Norte, Perlita, María Chisivinos, Que Te Castigue Dios, Trigueña Hermosa, entre otras. De hecho, un saludo. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Qué dice usted, hombre? Un saludo para la familia Aguilar Sánchez que nos está viendo. Un saludo para todos ellos. ¿Qué pasó con usted, hombre? Nada, aquí está ahí haciendo las fotos por el Instagram. Ah, ¿por qué usted ya tiene Instagram? No, tenemos el gordo del otro. Ah, bueno, sí, pero usted no tiene. O sea, el gordo del otro ya tiene Instagram. Pero usted no tiene. O sea, para que nos pongan comentarios, aquí está él, lo acabo de subir. Ah, perfecto, ahí en el Instagram nos pueden buscar como el gordo del otro. Ahí estamos también en una... O en las redes sociales, yo ando cargando en las redes sociales. Ah, usted también. Oh, pues es que hay que actualizarse. Ah, bien, hay que darle ahí también ahí. Hay que darle ahí el like. El like. Como dice el cholo, va. Como dice el cholo, dice el like. Oye, ¿estále quién es? No, pues usted adelante, puede tomarme. Salud. Por favor. Oiga, por cierto, ya esta semana... Ahí, güey, es agua. Es agua, ¿qué quería? No, pero aquí vamos a brindar aquí. No, pero vamos a abrir. No, aquí no se puede hacer, señor. No, no, nada. Oiga, ya me acerca el Día del Padre. ¿Qué usted va a festejar? Ya estamos planeando la carnilla. Ah, sí, ¿dónde va a ser? Uy, ya sabes que para todo es carne aquí. No, sí, cómo no. ¿Qué es el Día de la Flora en China? Una carnilla, una carnilla. Ah, claro. Para todo hacemos carne. Ya tenemos preparado todo. ¿Y lo va a ser en su casa o en el rancho? Va a ser, no, va a ser en la casa del productor. La casa del productor. La casa del productor de Carlos Rangel. Ah, entonces ya nos debe la carne que está pendiente con nosotros y con la de usted. ¿Va a ser la despedida de Carlos Rangel? ¿Va a pedir permiso? Ya veo permiso. La despedida de Carlos Rangel. Vamos a recibir a este, no, productor, Chuy Martínez. Chuy Martínez. Chuy Martínez. No, productor, ahora igual el otro. Está bien, está bien, está bien. ¿Para qué decimos más cosas allá? No, no, no es cierto. No es cierto. No es cierto, ¿qué es señor? Se me hace que va a ser el último programa. Es el último programa. Estamos aquí. Oye, diré si soy de Villa Escondida. Sí, sí se nota. No, sí, mire. Con tapo yo. No, vea. De Villa Escondida, de Villa Escondida. No, vea. No, aquí es la cámara tuya, por eso decía que le panelles para ver. Para que le panelles más para abajo. No, 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 no es la cámara. Oye, es que nos escriban aquí los saludos. ¿Qué van a hacer el día, el padre? No sé, yo todavía no tengo nada planeado. Que nos escriba. Que nos escriba la raza. Carne asada. Carne asada, ya sabe. Todo, para todo carne asada. ¿Qué se llama todo carne asada? Exactamente. Usted me dijo que va a ser en la casa del producto. Casa del productor. No, ya tenemos. El grupo va a ir los hermanos bravos. ¿A poco ya están ahí? O sea, ya están listos. Ya ves, eh. No, sí. No, que con tres cartones le hace. Hay que ir con tres cartones. Tres cartones y vamos, hijo. Le he perdido uno para cada quien. No, he perdido más, unos cinco. No, sí, y uno para cada quien. Porque se ven a gusto. Si no, no van a cantar nada más que la mitad de las canciones. ¿Y qué más? ¿Qué más nos falta para organizar la pachanga? Pues, además, que el señor productor pida el permiso. Porque está muy crítica la situación. Las muchachas. Las muchachas. No, no, o sea, no. O sea, las muchachas que... De cada quien. O sea, las hijas y las esposas. Exacto. A eso me refería. No, no, no. Sí. Oye, vamos a música. Vamos a música. Aquí está con nosotros los hermanos bravos. Escríbanos, escríbanos. Escríbanos en las redes sociales. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque no sabes si en algún día le corresponde. Yo te aseguro, tríete hermosa, que hay hasta pronto. Que te quieras y venida como yo Con esperanza a ti bien hermosa yo te he querido Con esperanza a ti bien hermosa yo te he adorado Esos trabajos que entre los dos hemos pasado Con esperanza que algún día nos premiará Con esperanza a ti bien hermosa yo te he querido Con esperanza a ti bien hermosa yo te he adorado Esos trabajos que entre los dos hemos pasado Con esperanza que algún día nos premiará Regresándonos de pierdas de la entrevista con el señor Juan Tavares Y además el chiste live ya está listo Aquí en la hora del gordo y el otro Amigos todos los domingos en punto de la una de la tarde Les invitamos a que nos acompañen en Junta de la Esperanza Una sinergia de esfuerzos para ayudar Un programa en el que podrás tener la oportunidad De conocer asociaciones a las que puedes ayudar O también de las que puedes servirte si es que así es necesario en tu vida Sabe que en nuestro estado solamente en nuestro estado Hay poquito más de 700 asociaciones de beneficencia privada Asociaciones civiles que están registradas debidamente Usted tiene que saber de ellas Le invitamos pues domingos una de la tarde Tenemos repetición Así es los martes y los jueves a las 11 de la noche Reconocimiento a docentes por 50 y 60 años de servicio Pero yo pienso que cuando tú escoges la carrera para maestro No debe de influir nada más que tu propia vocación Es difícil el trato hacia los niños Como maestra fui bien comprendida por mis directores Por mi gente que tuve alrededor de mí Por los padres de familia y todo Y supe ir ganándome Y tomando en cuenta todo lo que podía hacer en beneficio de Pero yo les recomiendo ahorita a los maestros nuevos Que se entreguen totalmente a lo que han escogido como ir la educación Que respeten a sus autoridades inmediatas superiores Y sobre todo como directora puedo hablar Que respetemos la normativa Seamos respetuosos de los padres de familia De los alumnos Que no tratemos de formar niños mecánicos Sino que seres humanos Que tomemos en cuenta que tenemos en nuestras manos seres humanos Y que si estamos nosotros conscientes de lo que vamos a hacer Que lo hagamos con mucha responsabilidad Preparación Y mucha entrega Que no tan solo amen la carrera Sino que se enamoren de ella Secretaría de Educación Nuevo León Unido Gobierno para todos Tijelai ¿Tijelai? 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 ¿Qué le dijo una estuata a otra estuata? No No, le dijo, ay, él es una cara dura. Ah, porque como son duras las de Satanás. Me gusta. La hora del gordo y el otro.